Hola, bienvenida, bienvenido a lo más bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día, lunes 23 de junio al domingo 27 de junio del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, vamos a empezar con la lectura y la interpretación de las cartas. Empiezo con las cartas de Dory Virtue y mientras voy escogiendo cartas, pues te puedo comentar un poquito acerca de mí para que sea un poco más entretenido en asuntos. Pues primeramente quiero agradecer a cada uno de ustedes que comparte estos videos, los hago con mucho amor, pues ya los saludo a uno de mis hijos. Y este... Quiero agradecer a todos los que dejaron comentarios la semana pasada. Este... Chistosamente no me contactó nadie de Costa Rica, que era como que mi esperanza que alguien dijera a dónde ir. Pero vi con unas varias agencias de viajes que hacen varios paquetes y pues yo creo que me voy a ir en agosto. Todavía no tomo la determinación en cuanto a fechas y paquete, pero sí suenan súper bien, muy completos. Se nota que de eso vive Costa Rica. Muy profesional las propuestas. Entonces, bueno, la verdad, me entusiasma mucho y pues te recomiendo hacer algo similar. Este... Una vez que pues ya estés vacunada o vacunado, para tener un aliciente de más normalidad. Esto todavía va a tardar un rato. Yo creo que aquí en México vamos a llegar a la inmunidad de rebaño, como se denomina, por otoño, si bien nos va. Y si no, pues será hasta finales de año. Ahora sí que todo depende de nuestros políticos. Este... Porque antes de las elecciones del 6 de junio, pues sí, tenía mucha prisa en vacunar. Y apenas pasaron las elecciones y pues bajó el ritmo de vacunación. Este... También utilizo las cartas de Dorian Virtue de los Arcángeles, el oráculo de los Arcángeles, que son estas de acá. Varié las que utilizo normalmente para cambiarle un poquito el asunto. Estas son más completas. Y bueno, es como mensaje tradicional para todos nosotros. Muy bien. Entonces empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. Como estaba diciendo también, este... Yo decidí este viaje a Costa Rica en agosto. Porque supuestamente iba a darse la exposición a Nueva York en noviembre, pero se pospuso hasta abril del próximo año nuevamente por cuarta o quinta ocasión. Y eso como que me tenía muy ilusionado. O sea, era como mi premio, ¿no? Al estar aquí 15 meses encerrado. Este... Entonces, bueno, pues yo mismo me generé un viaje y un premio. Y pues te recomiendo lo mismo. Conmigo llegué a la conclusión así como que, mira, ya... Este... Procuraste a tus papás, están bien. Ya te procuraste a ti. Y bueno, pues ahora sí ya... Este... Puedes enfocarte un poquito más en ti, ¿no? Y realmente creo que me va a hacer mucho bien salir de la rutina, salir de México, estar en contacto con la naturaleza que me encanta y hacer este ecoturismo. Muy bien. Entonces te recomiendo lo mismo. Haz algo que te apasione. Premiate dentro de lo que son tus posibilidades. Y puede ser desde apapacharte con un baño de tina, si es que tienes tina. Este... Hacerte algo sabroso de comer. Este... Ver una película o leer un libro que te guste. Darte el tiempo para hacerlo y el espacio, ¿no? Entonces creo que es importante ese apapacho a uno mismo. Muchas veces procuramos mucho a los demás y nos descuidamos a nosotros mismos. Muy bien. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Compasión. Compasión. Compasión en inglés. La carta dice... Yo veo y siento el punto de vista de los demás con perdón y con amabilidad. Así es la traducción literal. Y bueno, la compasión tiene que ver con la empatía. La empatía significa el ponernos en los zapatos de la otra persona. Pero la compasión va más allá de... Es el sentir lo que está sintiendo la otra persona. No solo entenderlo, sino sentirlo. Y por lo mismo al sentirlo, comprenderlo al 100%. No solo intelectualmente, sino emocionalmente también. Entonces seamos compasivos. Y yo la compasión pues la practico muy seguido. Sobre todo en este país, donde la verdad hay cosas que dices no las entiendo cómo es posible que interactúe así la gente. Y pues hay que ser compasivos. Muy bien. Pero el día lunes y martes la carta dice... Abundancia. Uy, esto nos gusta a todos. Abundancia, perdón, recuerda, significa mucho de. Mucho amor, mucha paz, mucha tranquilidad. Pero también puede ser mucho dinero. Mucha gente ve abundancia y piensa en automático el dinero. Pero no tiene que ser. Abundancia no nos significa que hay mucho. Y dice Arcángel Uriel, exclama abriendo tus brazos. Acepto con amor la manifestación inagotable de la fuente y de mi yo supremo ahora. Soy digno de recibir. Soy digno de recibir. También ahorita me llega a la mente que muchas personas ponen gracias, gracias, gracias. No, la trinidad de gracias. No es necesario. Porque ahorita, como lo leí dos veces, me llevo a la mente que mucha gente va a decir, ah, lo voy a hacer tres veces, ¿no? Una vez bien sentido lo que hagas es suficiente. Un gracias de corazón es suficiente. Digo, cada quien lo hace como se le antoje. No es restrictivo el asunto. Pero yo siento a veces cuando se hace el gracias, gracias, gracias como en automático, este, por como una superstición de que pues mejor tres que una, ¿no? Es como no validar el primer gracias. Entonces, con un gracias de corazón es lo suficientemente válido. Y si hago más es que no le estoy dando la validez a lo que hice primeramente, ¿no? Es como la gente que reza, que reza, qué sé yo, quince padres nuestros de cadena, ¿no? O por más que sean mejor, mejor veinte o treinta, para que se cumpla, para que se haga, ¿no? Y no, yo soy de la idea de que un Padre nuestro de corazón, bien sentido, amoroso, es más que suficiente, ¿no? Este, entonces ahí es, para mí eso es una falta de fe. Cuando es el no, bueno, por si las moscas, por si algo no funcionara, más vale de más que de menos, ¿no? Entonces, bueno, eso lo quería comentar, porque es la abundancia por donde no va, ¿no? Este, porque es mucho, pero pues no tiene caso. Al contrario, yo siento que le quita validez a lo que estás haciendo en realidad. Entonces, bueno, la abundancia es del Arcángel Suriel. Y abundancia, como decía, es mucho, mucho amor, mucha paz, mucha tranquilidad, mucho dinero, mucho bienestar, mucha salud, mucho, mucho, mucho. Entonces, bueno, recibamos con los brazos abiertos. Yo esta semana, este, que pasó, o bueno, que está pasando prácticamente, de la lectura anterior, si se acuerdan, estaba la carta de señas o signos. Y la verdad, sí se hicieron presentes algunos. Este, algunos todavía no los descifra muy bien. Uno de ellos es que se metió un pájaro a la casa y lo saqué dos veces y se metió esas dos veces. Hasta que lo saqué por la tercera vez, que fue la definitiva. Fue un poco dramático porque, pues, tengo dos gatos, uno lo atrapó. Gracias a Dios no lo lastimó. Este, yo nunca lo hubiera podido atrapar. La verdad, este pájaro tiene el tamaño de un colibrí, aunque no lo es. Entonces, bueno, fue como un poco dramático el asunto. Pero, bueno, me llamó la atención que, una vez que lo hubiera sacado, regresara otra vez a la casa del pajarito. Así como que lo sentí un poquito suicida. Pero, bueno, se fue últimamente y el día siguiente regresó otra vez y se metió a la casa. Y ahí sí escondí a los gatos porque dije, seguro, ahora sí lo va a matar. Como se lo quité. Este, pues, lo va a matar. Entonces, bueno, fue un poco más difícil sacarlo, pero bueno, salió. Y, pues, agradezco la visita del pajarito porque, como saben, me encanta la naturaleza. Pero, bien, no sé todavía cuál es el significado. Esa es una. Y ha habido otra, este, causalidad que se dio a través de una amistad. Que, lo resumo, hay una persona que tenemos conocida en común. Y yo pensé en esa persona y mi amistad pensó en esa persona en el mismo momento, sin habernos lo mencionado y luego no lo mencionamos. Y fue así como que, mira, qué raro que nos acordemos justamente de esta persona. Después de 30 años, en el mismo momento, estando en dos localidades diferentes, sin que haya habido algún suceso aparte con esta persona. Entonces, bueno, este, ahí, pues, se nota que la energía la compartimos y la, la, este, la recibimos al mismo tiempo, mi amistad y yo, ¿no? Entonces, bueno, este, en ese sentido de estar abierto a recibir las señales y los signos, aquí es lo mismo, ¿no? Hay personas que piensan que no son merecedoras, que no hay suficiente, que con un poquito de lo que quieren, pues, ya es suficiente, con una cierta modestia o humildad, ¿no? Para que alcance para todo el mundo. No, no, la abundancia del universo es absoluta. Hay suficiente para todos y un chorretal para cada uno, ¿no? Entonces, recibe con amor y con bienestar, este, lo que te quiera ofrecer el universo. Esto es muy importante y que tengas abierto a tu corazón. No que lo limites o que te cierres. Yo tengo que confesar que a mí hace tiempo me costaba mucho trabajo recibir. Yo doy con mucha facilidad, pero me cuesta trabajo recibir. Y cuando recibo, lo he aprendido, tiene que ver con el amor propio. Lo hago con mucho amor, aunque todavía me cuesta un poco de trabajo, ¿no? Porque no pasa tan seguido. Pero, este, ya lo hago más consciente y con mayor gratitud todavía. Y, ah, ahí también quería decir, si agradeces lo que recibas en estos días, el universo te va a dar más todavía. Es como con una persona, ¿no? Si tú le das un regalo que le gusta a una persona y esa persona te lo expresa y te dice, wow, qué padre, es el libro que siempre quise leer o la película que siempre quise ver o lo que fuera, ¿no? Y te demuestra su alegría, pues con más alegría le vas a dar algo en un futuro. A que si igual hay una persona que lo recibe y tal vez le da gusto, pero no lo expresa, pues entonces estás con la duda de que, chin, pues tal vez ya tiene el libro, tal vez no le gustó, tal vez quería otra cosa, ¿no? Entonces, pues no lo vas a hacer con tanta facilidad como lo llegarás a hacer con alguien que expresa su felicidad. Entonces, en cuanto llegue esta abundancia de la forma en la que llegue, este, da las gracias, ¿no? El universo te lo va a multiplicar. Muy bien, pero el miércoles y el jueves la carta dice, paz. Eso es bonito y bueno. Y dice Arcángel Rafael, en mi mundo reina la paz constantemente. Dejo de asustarme. Vivo una vida tranquila. Mantengo la paz en mi mente. Yo soy paz. Entonces, bueno, en el sentido personal, pues conmigo tiene que ver con que yo ya recibí la segunda vacuna de Pfizer y pues para finales de esta semana, de esta lectura, este, pues conmigo se pasa el tiempo en el sentido de que ya, este, voy a poder interactuar y saber que ya estoy protegido, ¿no? Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, ángel guardián. Y dice, Arcángel Raquel, el arcángel de la amistad. Gracias, corte celestial, por haberme provisto de mi ángel de la guardia. Me acompaña en toda mi existencia. Me ayuda a limpiar. Entonces, bueno, nos estoy recordando, Raquel, de que contamos con la asistencia de nuestro ángel guardián. Y, pues la verdad, yo creo que conmigo fue el primer ángel que llegué a contactar. Es el más cercano a uno. Y de ahí contacté a todos los demás. Y la verdad, pues me lo paso platicando con él, como si fuera mi pareja o mi amistad o equis. Pero, este, pues sí, está constantemente ahí. Es quien mejor nos conoce, no solo de esta vida, sino de todas nuestras vidas, como dice la carta, de toda nuestra existencia. Muy bien, la última carta es para todos nosotros. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice, Healthy lifestyle. Este, estilo de vida saludable. Y, pues obviamente, Rafael, que está aquí. Dice, Archangel Rafael. Eat a healthy diet. Get adequate sleep. And exercise regularly for optimal health. Come saludablemente. Una dieta saludable. Ten suficiente sueño o descanso. Ejercítate regularmente para tener una óptima salud. Bueno, esto ya lo sabemos. Yo, la verdad, durante estos 15 meses he subido mucho de peso. Este, que son 8 kilos. Este, en el punto máximo fueron hasta 10. Que me da pena decirlo. Y dos meses hice dieta. Yo creo que fue en abril y mayo. Y bajé 2 kilos. Y, este, bueno, pues ahí tengo sobrepeso. Y ahorita que ya se va con nada, bueno, pues ya para julio me voy a volver a inscribir a un gimnasio. Y no crean que soy así mucho de ir al gimnasio y de estar haciendo pesos. Pero voy a hacer algo de caminadora. Quiero meterme en un gimnasio donde tenga una alberca. Nadar algo. Para tener algo de condición física. Quimar calorías. Bajar los triglicéridos y demás. Yo estoy en edad donde me tengo que cuidar. Y tengo que cuidar también la movilidad de mi cuerpo. Lo veo con mis padres. Lo veo con mi papá. Que es muy flojo. Y se la pasa sentado en su sillón viendo el televisor. Y bueno, este, pues ahí sí es muy notorio como dejar de responder el cuerpo. Es algo tan avanzado. Entonces yo creo que sí es importante hacerse del hábito del deporte. O bueno, algo de ejercicio, digamos, no es tanto deporte. Que la verdad a mí me da una flojera extraordinaria si soy franco. Pero bueno, ya alguna vez antes de la pandemia me había inscrito a un gimnasio. Y llegó un punto en el que la verdad me estaba gustando mucho ir. Un día sí, un día no. Entonces bueno, yo voy a retomar. Y todos sabemos qué es lo que nos hace bien y qué es lo que no. Y entonces bueno, pues nos están pidiendo fijarnos en nuestro cuerpo físico. Aunque trabajemos el cuerpo espiritual. No descuidar el corporal, el físico. Que sea una muy, muy bella semana. Me agradezco a cada uno de ustedes que ve estos videos, que los comparte. Que pues ha escrito que es parte de la comunidad de Armas Bienestar Holístico. Y pues pienso en cada uno de ustedes. Espero que ya vaya mejorando la situación en Sudamérica. La verdad me preocupa un poquito que hayan ascendido ahí los casos de COVID. Y bueno, pues están viendo aquí en Europa, aquí en Estados Unidos, aquí en México. Está dando, está haciendo un efecto positivo. Las vacunas, que la gente siga guardándolas a la distancia. Ya sanitice lo que podemos, pues desinfectar. Y pues no bajar la guardia, pero ya hay luz. Ya estamos casi prácticamente fuera del túnel. Entonces pues es importante recordar esto para la gente que... La verdad ya puedes estar deprimida o ya no le veas sentido a la vida. Este, esto ya está finalizando. Entonces es todavía mantener la guardia un ratito más. Pero este, ya vamos de salida de esta situación. Te mando un abrazo de luz. Te mando mucho amor. Y te mando también muchas bendiciones. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!